¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 16 de la serie Mobs Gigantes 2. Y estoy aquí con Elio de T. Hola Elio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien y contento con la serie. Sí, sí chicos. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que nos están brindando. Bueno, en el episodio anterior que está en el canal de Elio fuimos a esa vagoneta que está atrás de nosotros. Bueno, atrás de mí. Elio está atrás de otra. Bueno, y ya estamos un poco lejos de la casa porque ya saben que hay que cruzar todos los puentes y venir hasta acá. Que es un poco complicado. Pero les cuento que ya hemos puesto los cultivos en casa. Llevé dos cubetas de agua y ya hice el agua infinita y ya ahí lo van a ver de repente en algún episodio siguiente. Pero felizmente ya no tenemos que estar trasladándonos hasta el cerdito. Sí. Lo bueno es que ya conseguimos una zanahoria y próximamente pues ya le podremos dar de comer al cerdito. Que es una de las misiones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos piden alimentar a seis cerditos. Este, ¿qué hay ahí? No lo sé. Yo sé que la grava se saca con pala, pero no tenía idea de que iba a encontrar esto. A ver, a ver. ¿Será importante algo? ¿Habrá algo? Tiene un espesor de cuatro bloques. Tendrías que sacar eso más para ver si hay algo. A ver, espera, voy a ir por otro. Por el otro lado. Yo sé que con la antorcha se puede, chicos, pero por si... Se cayó. ¿Qué se cayó? Un pedazo de... pero no había nada, si era una línea. ¿Eh? ¿Se cayó dónde? Ah, de aquí. Aquí había un bloque, una hilera hacia el abismo. Puse la antorcha y se cayó. Pero no había nada, era solamente grava. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo creeremos, chicos. Es broma, es broma, ¿eh? No me peguen, no me peguen. A ver. No, chicos, y ahora pongo grava y me caigo. Oh, hay salseo. Yo dije, vaya, chicos, tenemos pendiente ir a ese creeper, pero nosotros estábamos como diciendo, tú vas a ir, ¿no? Tú vas a ir. Entonces yo dije, yo dije, hoy día yo pensaba ir, pero como dije, acá está la hojita que está llorando, dije, ah, voy a aprovechar y voy ahí. Sí. No, mire, 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 él le tiene un bloque de grava, ¿eh? Va a hacer el puente con grava. Oh, 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 uff, gracias por avisar, de verdad. Bueno, esta beca está llorando. ¿Qué le hace? Porque tiene frío. Ah, le han pelado. Le han pelado, tiene frío, está llorando. Y se escucha muchos. Sí, sí, lo escucho. Y está lloviendo. Oye, pero ¿cómo llora? Me está mojando. Hablando de llorar. ¿Puedes meterte para acá, por favor? Sí, sí. O vas a poner afuera y te vas a quedar ahí, yo, pues. No, no, no. ¿Qué sería, no? ¿Qué sería verdad, Aiza? Ajá, ¿por qué ya vamos a tener salseo y más salseo todavía? No. Bien, yo te sigo. Piedra hay, piedra. A ver. ¿Qué hay acá? Dime qué ves. Cuéntanos qué ves. A ver. Yo quiero mirar. Perdón el silencio, chicos, eh, pero... Estamos concentrados. A ver. ¿No hay spawn? ¿Hay habrá spawn? A ver, deja de iluminar un poco, a ver, para ver bien. Eh, no veo spawn, pero puede ser que por ahí entre los bloques. Estas son las patas, ¿no? Estas estamos dentro de la... A ver, chicos, ¿no? Para ubicarnos. Porque por fin Cecilia se ubicó. Ya saben que Cecilia es maldita en eso. Pero estas son las patas de la oveja, que está dentro de la vagoneta. Así sí. No veo spawn todavía de momento. Quiero sacar esto porque no quiero darme con sorpresas al cruzar al otro lado. Me da miedo. Voy a cerrar acá. Ahí alquiero, ¿no? Voy a cerrar aquí por si alguien se mete. Ah, no, aunque igual pueden entrar por arriba. Sí, está descubierto. Oh, algo cayó. ¿Lo escuchaste? Cayó algo, creo. A ver, espera, 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 espera. No, no llega mi espada ahí. A ver. Es un señor zombi aldeano. Uy, ahí hay más, ¿eh? Ahí está el seo. Voy a poner acá la espada en el uno, chicos, porque... A ver. Arriba y salseo, ¿eh? Acá en la pata, no hay nada. Bueno, pero hilo. Araña, araña, me soy una araña. Este es, pero sea salvo. Ah, un creeper, un creeper, un creeper, mamá. Mamá, 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 mamá. Auxilio, auxilio, ya morí, ya morí, ya valí. Estoy, 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 estoy. Estás esperado, esperado, esperado. Aquí, a ver, encontré. Ay, 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 a, ay, a, ay valía, maldilla, maldilla, maldilla. Ciao, 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 chicos. Adiós, adiós. No, no se pueden. Se pueden. Se pueden. Se pueden. Se pueden. Se éclair. ahí me tiró la araña yo bajé porque él yo bajo pero que no baje meteo la araña bajo pero bajaste pero por las malas no olvidarán a bajar auxilio auxilio de nueve el matemático tema de la equipa el espacio me preocupa y aquí aquí creo que puede ser algo ya no muchos pero ya moría morir no es que no podemos hacer nada acá como se sacan la pica pico 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 si se puede y se puede y lo logremos lo logremos no mi espada aquí tienes para que no tengo no tengo si perdón chicos con la iluminación a ver aquí tengo una espada aquí tengo antorchas aquí desapareció sí sí te di paradita y sí gracias a ver en verdad yo bajé porque te vi abajo pero ya sé que la araña te votó no es que tampoco así y bajó y bajé porque tenía madre mía pero bueno y acabó ella ya pasó el temblor y lo peor es que pensaba que las puertas no las podía pensé que eras un zombi y las puertas este pensé que las puertas no se podían picar con con esto uy eso es obsidiana mira mira y no se puede abrir vamos a ver ahí lo que se puede hacer ya vale ahora más oculto a ver a ver voy a buscar aquí y yo pensé a que hay otro a ver a ver dónde dónde también también tienes que cortarle con con el hacha y el otro ya no hay creo y lo peor es que te creí yo sigo con el hacha en la mano lo que pasa es que no me diste tiempo a colocarle la lana para que diga si hijos era la lana negra justo ya y ahora este cómo hacemos de aquí hay que es otra manera que me va a tener que estar acá a no pero no hay nada porque hemos caído muy abajo no estas son las patas pues las patas solamente sirve para subir no ya este es el fondo del a ver vamos a ver si hay abajo algo más este es el fondo se supone de la oveja del si la ragoneta si es el último y entonces faltaría el cuerpo de la oveja si no me equivoco si falta el cuerpo el puerco desde aquí puede ser a ver los nervios en el marco tengo escalera aquí a pero ya no subo más madre mía como llegó arriba ahora o tiene que logré subir pues estoy de lado tuyo pero algo sea pasando detrás de a ver lo abro la ventana mejor a ejecutar saquito aquí está detrás de la pata entonces la idea es subir al cuerpo no a ver a ver a ver el puente a ver para sí pero yo quería hacer una escalera hacia ahí en escalera del cielo bueno al final si hay que por la pata y por la pata y escalera ay me quedé con la canción esta es ay no 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 hay creep arriba ya lo vi donde arriba arriba adentro de la oveja como sí sí en la accidente la oveja ah ya lo vi hola lo viste lo ilumine lo ilumine lo ilumine lo que me explote porque no sé si hay cofre ves algo de por ahí por acá no veo nada yo veo el creep perdón aún veo otra vez la araña porque a mí me está de encantamiento o no lo bien 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 eso es una de las misiones creo sí o a mí la sala no 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 los creeper empresa tengo flechas y tengo flechas bien No, ¿por qué a mi lado? A ver, a ver, a ver, señor, señor zombie. No, el creeper, el creeper que haya a mi costado, madre mía. Sí, lo escuché explotar. Perdón, chicos, perdón. Aquí va a empezar que dentro de una oveja va a haber salseo, ¿eh? Sí, parecía inofensivo. ¿Tienes comida? Sí, sí, tengo aquí chuleta. No, 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 te pregunto si tienes para... No que me des, no que me des. Ok, ok. Yo te conozco ya que cuando te pregunto si tienes, fue que me das. ¿Ya subiste? ¿Estás arriba? Sí, pero no, o sea, me bajé ahí. Sí, ya vi. Estaba arriba, estaba arriba. Qué inquieto el liadito, a ver. ¡Esqueleto! Voy a traer de ti. A ver, ¿espawn arriba? No alcanzo a ver un espavo. Sí, creo que sí, porque están apareciendo por allá. Pero esqueletos, ¿no? No, no hay spawn, no veo spawn. Creeper, 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 creeper del mal. ¿Moriste? No, no, estoy vivo. Explotó, pero se caieron unos cuadros de regeneración. Pero yo ya los tomé. Caramba. Me va a matar. Iluminación, iluminación, iluminación. Casi me caigo por escoger las cosas. A ver, a ver. ¿Necesitas calimento? No, quiero saber si estás arriba. ¿Estás arriba, no? Sí, sí, sí. Tengo tres corazones y medio. No, no hay peligro, no hay peligro. No. No, puedes venir, no. No. No, y ahora me llevo un creeper, pero del otro lado. Hola. Ya. Hola, y esta es tu cara. Y ahora esa mesa, ¿cómo la sacamos? Esa mesa creo que sale con cualquier pico. ¿Seguro? A ver. Creo, hay que probar. Ah, con una antorcha. Bien, hola, hola, bien. No me hicimos mal. Y un gatito. Miau, miau, miau. Ya, arriba ya es el lomo. A ver, vamos a ver. No, cuidado. Como es de noche. No, o sea, no sé si es de noche, pero... Es el lomo, sí es el lomo arriba. Pero aquí hay una cabeza. Ah, verdad. No quiero, no quiero ver qué hay en la cabeza. Quiero... Tengo el inventario lleno. O sea, no lleno, lleno, lleno. ¿Tienes hacha? Yo tenía hacha. Ah, acá no tengo hacha. Perdón, chicos, que ya saben que yo... Sí... Y aunque sí lo tengan, no lo veo, ¿eh? Así que no me hagan bullying, por favor. Sí, por favor. No al bullying, chicos. No lloro. No lloro porque no tenga pelo. Lloro porque es la primera vez que lloro. Oh... Oh, míralo. 2 de julio del 2014. Ala, dos manzanas. Bien, las manzanas vienen bastante bien. Que abren los ojos. Que abren los ojos, nada. En la oquita, nada. Ah, esa es la cabeza. Esta es su... ¿Sus orejas? Sus orejitas. Sí, sus orejitas. Y arriba ya pues nada, ¿no? A ver, pues nada. Creeper. Confirma. Un creeper. No, 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 no. No, no, no. Y ya nada más. No tiene colita, ¿no? Colita. A lo mejor tenga colita. Uy, ese bloque es de lápiz lazuli, ¿no? Ala, qué hermoso, sí. Sí. Si nos acordamos un día, pues vamos allá. Porque está lejísimo. Ah, ¿el camino por ahí? Ah, bien. Ah, bien. Por ahí no, pues está lejísimo. Tú, tú, tú. Tú, tú. Yo no sabía que... estás caminando por ahí si estuviera pasando como que estuviera pasando por el balcón yo digo que había camino por ahí no tenemos mi camino mira no se espera para regresar a casa tengo miedo porque de noche o sea está lloviendo y pues wow y pues wow sí y yo tengo aquí este posiciones de regeneración creo que lo más importante que tengo inventaria pues miedito hay hay un hombre te está mirando hola sí yo intento pegarle tengo miedo que te caigas eres muy importante en la serie ahora mismo no confía en mí no después no y él tiene 18 muertes a ver cómo llegaste hasta acá yo me tepí bien bien ahí en el ojo en el ojo en el ojo no gracias creo que no creo que si lo mataba camino muy rápido sí y no se caía era duro de caer oye otro que es lo elio 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 gracias porque no les doy es que ya no juego es muy bueno pues y es verdad ahora es que es mi casa voy a ver si pues ya sea pero no viente y lo tiró a los dos pero pero quiero sus flechas bien medio su flecha uno y vuelvo al son visitar hijo sí que miedo donde está el creeper el creeper y más estamos a esta vez no si este es el tipo de ala no me siento chiquita ahora sí es a ver pero si me gustaría dejar me gustaría dejar las cosas en la casa a no ser el puente arriba a no ser que dejemos las cosas en un cofre y si podría para nosotros regresamos a la casa ahora yo lo dejo acá el cofre lo dejo aquí ni ya suyo y está bien si así si no voy a tener que regresar hasta la casa y continuar a ver chicos cuiden mi cofre chicos bien saben lo que estamos dejando todo esto y le puedes aprovechar de guardar tus cosas porque te puedes olvidar si tengo miedo que me prestaba detrás de escucho ya pues miraba detrás por si querías guardar para sí gracias gracias porque yo no he hecho nada cuando ha dicho el yo estoy estaba volteada así que yo no he hecho nada hasta allá y ahora para subir ahora para subir hasta allá si yo casi había hecho un puente y estamos aquí y ya está mira ya no tengo dios pero este estoy todavía te estoy llenito de salud pero comía no hay llenito de amor no cuando dicen estás gordita no estoy llenito de amor si no sé yo te sigo yo tener miedo yo te sigo a ti no 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 me di cuenta muy tarde pero adiós perdón perdón es que entré y cuando yo tengo el creeper está en mi cara ya ya para escapar ya no no sabía dónde que era imposible mejor abrimos desde aquí desde un canto acá está lleno si está en el clipe está en el clipe el esqueleto hay el esqueleto del mal y esta vez agujero tiene que para él no no se puede tapar y está esta pata pero también salió un creeper cuidado que me siga a mí que me siga a mí no 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 pero está vivo no si estoy vivo no a mi cosa donde quedaron los tengo los dos tengo yo tengo menos mal menos mal que he dejado las cosas en el cofre si imagínate si no si a este ministro para ti tiras de página final y aquí 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 tengo tu espada tu espada no se despega más paciencia con esto tienes este antorchas y bloques esto lo que recataba y un pico está bien de hecho es casi todo lo que tenía también hay te di fechas arco no veo no importa no importa el bajo y te peo hacia ti porque está bajo tu ya voy porque hay un creeper y ya está aquí traco gracias no es el arco ahí está y ahora hay subida a la esto está hay mucho salseado por aquí y abajo se ha llenado no lo que estaba vacío es el espado de que era de plantita y me acordé y sigo no puedo llegar ni siquiera arriba porque bastante grande esto no a digo que viste qué pasaba chicos qué susto No, 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 no Te agradecería que se subes, por favor ¿Sí? ¿Ya puedo hacer el TP? Sí, ahora, subo, subo A ver, 3, 2, 1 Uy, no ¿Qué es eso? Lo tapé, lo tapé, lo tapé Vaya, vaya Bien, lo he tapado, para que no Bien, bien, bien Te cae, ay, perdón Recoja tu coger, pero no, está bien, también Y va a bajar para recoger dos cosas Justo estaba en plan de que recojo, recojo Ahora chicos se van a enojar porque tú estás recogiendo mis cosas No, 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 ¿por qué están enojar? Porque así me dicen, pues Estamos hasta un trabajo en equipo chicos, por favor No solo, solo porque así son algunos Yo sé que no son todos, pero sé que algunos nada así ¿Por qué tú no bajas a recoger tus cosas? Siempre es lo que molesta, a ver Estaba chisteando, no sé por qué no agarre el chisteo Eso sí ya no fue un error mío, eh Fue un error del mapa Estaba chisteando, no sé por qué me caí A ver, voy a saltar de aquí Ya estoy De hecho estaba bien donde creo que estaba Sino que... Si hubiéramos estado los dos creo que no hubiera pasado esto Mmm, sí, eso sí Bien Tengo aquí tus cosas Tengo tu espada Me supone que hay dinamita ahí Yo no tengo TNT Se debe haber caído ahí abajo Mmm, lo busco ahora ahí De este de abajo Yo, mira, va tanto abajo Y me hago TP Bastante salseo, eh Si, veo flechas Mmm Cómo murió la araña Yo te vi, creeper Digo, esqueleto Hay un creeper acá Señor zombie Y justo, justo ya hay cosas, eh ¿Dónde? Justo donde está creeper Espera, espera, voy a ver Un creeper acá que no te ve ¿A dónde está el matar? Que no explote, por favor Por si está esa Ahí hay cosas Hay cositas La dinamita es la que Había sacado dos TNT Mmm Pero tenemos dinamita, ¿no? Sí, tenemos este ya 6 Porque había uno que se podía craftear Tenemos polvo ahora bastante A ver, voy por acá Uy, ahora para subir ¿Para qué hay escalita? ¿Y para qué hay cuartita? Y luego te vas a Santanita A ver Y después a algo que termine en ita Y te compras tu tortita A ver Para quitar esa hambrita A ver chicos, sigan rimando Sigan rimando, eh A ver ahí en los comentarios Chicos A seguir rimando con ita Pero siguiendo la ilación, eh Siguiendo la historia A ver Si no me invitan Le digo a mi abuelita Uy, está bonito esto, eh O sea, no bonito porque es salseo Pero bonito en el sentido de que Hay cosas Sí, eso sí Acá podemos este ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Qué pasó? Te llamaste un zombie Y eso Ah, arropítes el puente, ¿no? No Lo que había hecho es que arriba, sí Ah Yo que buscaba dando vueltas en el cripto A ver, quiero Voy a picar eso, chicos A ver hasta aquí Elio Viendo por aquí ¿Estoy a tu lado? No Ah, ahorita he llegado No Sí, porque no sabías que había roto el puente Ah, sí, me di la vuelta Ya, ve, 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 ve Que no estaba, chicos Te cuento Hay un spawn Sí, yo sé Te cuento Ya sé A ver Primicia, primicia calientita Nadie lo sabe Todos lo vimos A ver A ver, o sea Muera, muera, muera Ya está Suficiente mineral aquí, eh El pico Si lo hubiéramos necesitado, eh Bueno, no tengo torches, chicos, eh Por si acaso No se vayan a enojar Creo que nomás hay esto, ¿no? Ah, no De ahí más arriba A donde estábamos También hay Cosas Eh, mira Hay diamantes Y hay Qué chévere ¿En serio? Qué chévere Sí Aunque no me creas Hay diamantes Yo veo lápiz la azul Nada más Y te cuento También hay oro ¿En serio? A ver, voy a llevarme aquí La madera Porque me urge ¿Me qué? Me urge la madera Ah, vale, vale No había escuchado Se cortó Me urge Ahora para subir O subimos Pues, ¿no? Como estaba Ya Pero por afuera mejor Sí, sí Porque ahí hay salseo Upsi Upa, ahí está Upsi, ¿no? Upsi Upsi A ver Yo quiero llegar hasta Ah, ¿qué es esto? Oh, no hay nada No hay, me tepeo ¿Me tepeo? Ay No dije que sí A ver Pera, pera, pera Ahí está el CEO Ahí, ¿eh? Sí, es Bien Ahí está el CEO Ahí bien Dicen Lo veo Lo veo Ah, pensé que Los pies Son bien Un bloque La pila Desde aquí Parecía De hecho, nosotros Ya lo habíamos visto Ya Aquí Aquí Esqueletas Ya está Listo Menos mal quebra Ya tenemos Gracias por iluminar Que yo Si las antorchas Ah, sí Tengo seis antorchas Aquí A ver A ver Chicos ¿Qué cosa creen Que hay en el cofre? A ver Pensé A mí viene Sin adelantar el video Ups Cecilia Cecilia El vacío ¿En serio? No Si crees que estaría contenta diciendo Cecilia El Vacío O sea, se me caí pero menos mal que no hasta abajo, hasta tan al fondo No hasta la muerte A ver A ver Ya quité los bloques de por aquí Ay, bueno Aquí 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 Igual vamos a regresar Porque ya saben que ocupamos el El pico de Iron ¿Vieron? Sí Y eso tenemos que hacerlo con bastante cuidado Es quitar Creo que debemos hacer así Si queda el pico en casa Y cuando tenemos algo valioso Detrás de cámara Pues podemos recogerlo Oh, no hay nada No había nada así como valioso O valioso A ver Bueno, esto ya lo quitamos fuera de cámara chicos Pero ya saben Ahí esto El Ese es lo que Vaya esa dinamita Y ahora saben que hay oro Y diamantes por el otro lado ¿Vale? Así que no hay mucho más Que ver en cámaras Y creo Ya pues, ¿no? Hasta ahí ya está la cabeza, ¿no? Y ahí termina, ¿no? Sí, esta es la cabeza O sea, ahí es el tope de la cabeza Creo, ¿no? Sí, sí Esa es la boca O la nariz De que Estos son sus ojos Ok Uy, de verdad, ¿no? No me había puesto a ver eso Bueno Gracias, Elio Como siempre Por haber estado aquí De verdad Ah, vaya Ha habido salseo Creo que muerto dos veces No estoy segura Que pena, ¿eh? Yo muerto bastante Yo muerto de una, creo, ¿no? No me acuerdo No sé, no sé La verdad, pero Vaya Sí, este Igual me lleva su ventaja Elio Pero es como que No esperaba morir O sea, de verdad De verdad No esperaba morir Simplemente bajé Porque, bueno Bueno, en fin Son cosas que pasan Nada Gracias, chicos Por ver el video Denle mucho, mucho, mucho Gracias, suscríbete A nuestros canales Y compartan Y conmigo será Hasta la próxima Adiós, adiós Chao, Belio Chao